Muy buenas amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de iOS 17.4, ya que ayer por la tarde Apple liberó la tercera beta para desarrolladores de esta versión y acompañada también de la tercera beta de iPadOS 17.4, de MacOS Onoma 14.4, TVOS 10.4, la segunda beta de VisionOS 1.1 y la tercera beta de WatchOS 10.4. Como hacemos siempre en este tipo de vídeos, vamos a repasar todos los cambios que incorpora esta nueva beta, además de analizar su rendimiento tanto en el iPhone 15 Pro Max como en el iPhone 11, que es un dispositivo un poquito más antiguo. Pero antes me gustaría resumir brevemente qué novedades incorporaron las dos primeras betas de iOS 17.4 por si no visteis los vídeos correspondientes que hicimos sobre ellas. Lo más importante, con mucha diferencia, es que con iOS 17.4 Apple permitirá a cualquier desarrollador crear un mercado de aplicaciones pudiendo alojar en él apps de desarrolladores de terceros que no quieran usar la App Store para la distribución de sus aplicaciones en la Unión Europea. De todos modos, este no es el único cambio que afectará a los desarrolladores y a los usuarios que descarguemos apps en Europa. También Apple permitirá que los motores de búsqueda alternativos a Safari usen su propio código y no requieran el uso de WebKit como hasta ahora. Además, Apple estará obligada a mostrarnos un aviso a los usuarios de la Unión Europea la primera vez que abramos Safari después de instalar iOS 17.4, dando la opción al usuario de elegir el navegador web predeterminado. En la primera beta de iOS 17.4 también pudimos ver nuevos emojis, una nueva vista para personalizar los accesos directos que creamos con la App de Atajos, una nueva actividad en directo para ver el cronómetro de la App de Reloj, la posibilidad de que Siri lea nuestros mensajes en más idiomas, nuevos ajustes de configuración para la función de protección en caso de robo del dispositivo, la posibilidad de poder leer una transcripción de los podcasts que escuchemos, y el cambio de nombre de la pestaña Escuchar en Apple Music. Y en la segunda beta, Apple añadió un nuevo guille digital para ver la hora de una ciudad determinada y un nuevo menú de privacidad sobre claves de acceso para navegadores web. Así que nada, poneos cómodos porque comenzamos el repaso a todas las novedades de esta tercera beta de iOS 17.4. La beta 3 ha pesado 681 megas en mi iPhone 15 Pro Max, siendo la que menos ha ocupado de las 3 que llevamos hasta el momento. El número de compilación es el 21E5200D. La letra de este número nos indica que todavía nos deberían quedar unas 3 betas para el lanzamiento oficial de esta versión. Al final del vídeo os diré las posibles fechas en las que creo que Apple podría lanzar la actualización. El firmware del modem es el 1.55.04, el cual se ha actualizado con respecto a la beta 2, que era el 1.55.01. Apple con esta beta habrá solucionado algún error y optimizado, por tanto, el rendimiento de las conexiones. En mi vídeo de la beta 2 os dije que Apple había eliminado algunos menús que vimos con la primera beta y en esta versión lo han vuelto a hacer. Concretamente, la actividad en directo que permitía poder ver el cronómetro en la isla dinámica o en la pantalla de bloqueo ya no está en esta beta. Desconozco la razón que ha llevado a Apple a eliminarla, pero supongo que acabará volviendo. En la app del Apple Watch, Apple añadió una nueva opción dentro de los ajustes de gestos que permite desactivar el doble toque cuando estemos utilizando el Vision Pro. Así, de esta forma, no entran en conflicto ambos dispositivos, ya que, bueno, no olvidemos que para aceptar opciones o sujetar ventanas en el Vision Pro tienes que hacer el gesto de pellizcar que puede confundir en ocasiones al Apple Watch. Al igual que en la beta anterior, con esta beta 3, Apple ha incorporado una nueva pantalla de bienvenida al abrir por primera vez la aplicación de Podcast. En esta se resume la nueva función de transcripción para poder ir leyendo el episodio mientras lo escuchamos o la búsqueda dentro de la transcripción para encontrar el momento exacto donde se pronuncia una palabra o frases concretas y así continuar la reproducción desde ese punto. Y os diría que nos vamos a la aplicación de Feedback, pero la verdad que la app todavía no han cargado las notas de la actualización, pero bueno, si nos vamos al portal de desarrolladores, podemos ver que Apple hace un resumen en general de todos los fallos que ahora mismo se encuentran en esta beta y también de algunos otros que han corregido. De todos modos, la mayoría de los avisos están relacionados con APIs y elementos para desarrolladores. Un fallo que he sufrido durante esta semana con la beta 2 estaba relacionado con los conmutadores de las luces que tengo en mi casa. Muchas veces, algunos se quedaban colgados con el icono encendido en el centro de control a pesar de que, bueno, la luz estuviese apagada. Por suerte, desde que he instalado esta beta no me ha vuelto a fallar, por lo que, bueno, parece que se ha solucionado. Y antes de pasar a hablar del rendimiento de esta tercera beta de iOS 17.4, quiero hacer un comentario de tvOS 17.4, porque en la beta 3 de este sistema, que también salió ayer, se han encontrado referencias al posible HomePod con pantalla del que os hablé hace apenas un par de semanas en nuestro recopilatorio de noticias. 9to5Mac ha descubierto en el código un nuevo dispositivo identificado como Z314 que puede ejecutar el sistema operativo. Tanto el Apple TV como el HomePod funcionan con tvOS, aunque, bueno, ya sabéis que la versión que se ejecuta en el HomePod no tiene interfaz de usuario, porque al fin y al cabo no hay pantalla. Este dispositivo Z314 está equipado con un chip A15 Bionic, el mismo, casualmente, que se encuentra en el iPad mini 6. Y para echar más leña al fuego, tvOS 17.4 beta 3 incorpora Framescore Suite UI al firmware del HomePod. Además, también se ha incluido en la versión del HomePod de tvOS 17.4 una herramienta del sistema para depurar interfaces de usuario no responsivas en las aplicaciones de iOS. Pues, a ver, Apple no tendría razón para añadir estas características al sistema operativo del HomePod a menos que esté planteando un nuevo dispositivo con una pantalla totalmente funcional, ¿no? Y llegó el momento ahora sí de hablar del rendimiento. A ver, esta semana no noté el iPhone lento en ningún momento, ni tampoco que se sobrecalentase, pero sí tengo que mencionar que además del fallo que os he mencionado del centro de control, también he sufrido un par de bloqueos que me han obligado a realizar un reinicio forzoso del iPhone. El iPhone se me quedó congelado con la pantalla encendida y no relacionaba a pesar de que pulsaba los diferentes botones, así que no me quedó más remedio. Esperemos que con esta beta 3 haya solucionado este problema y no vuelva a suceder. Ya os contaré en el siguiente vídeo. De todos modos, la optimización de iOS 17.4 parece ser buena, al menos en cuanto al rendimiento del procesador tal y como venimos comprobando en las dos primeras betas al correr la aplicación de Geekbench. En la beta 3, cuando ejecuté el test Geekbench en mi iPhone 15 Pro Max, me sorprendió el bajón que obtuve en la puntuación, tanto que ejecuté un segundo test para ver si se trataba de un error. El primer test me dio 2.930 puntos en la prueba de un solo núcleo y 6.774 puntos en la prueba de múltiples núcleos. Y el segundo me dio 2.934 puntos en la prueba de un solo núcleo y 7.188 puntos en la prueba de múltiples núcleos, algo ya más normal. Si vemos las puntuaciones en la tabla, comparando los registros con las dos primeras betas, apreciamos un bajón si tomamos como referencia el mejor resultado de las dos pruebas que he hecho con esta beta, pero al menos no es tan grande como podría haber sido. En mi iPhone 11 también hice este test de rendimiento, el cual en las dos primeras betas dio un resultado muy similar al que obtuve con la versión oficial de iOS 17.3. Con esta beta 3, en la prueba de un solo núcleo, obtuve 1.776 puntos y en la prueba de múltiples núcleos, 4.039 puntos. Si veis en la tabla comparativa los datos, observamos poco a poco una tendencia al alza, lo cual es una gran noticia, sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos de equipos antiguos. Y turno de hablar de la batería, la cual ya os comenté en mi vídeo de la beta 2 que me dio peores registros que con iOS 17.3. Durante estos días, usando la beta 2, por desgracia el consumo se ha mantenido más o menos igual, con unos registros de consumo que se mueven entre el 60-70% por día, con unas 7 horas de actividad, incluso algún día con un porcentaje aún mayor de consumo. Ojalá esto mejore de cara a la versión final porque, aunque a nivel de procesador no hemos notado que vayamos hacia atrás, en cuanto a batería sí calculo que hemos perdido en torno a un 5 o un 10% de autonomía por día. Poquito más que destacar de esta tercera beta de iOS 17.4 que apenas ha sumado añadidos a todos los que os hemos venido mostrando en los vídeos que llevamos publicados sobre esta versión. Y ahora la gran pregunta, ¿cuándo veremos la versión final de esta versión? Pues bien, teniendo en cuenta que el número de compilación acaba en la letra D y la última beta suele terminar con la letra A, nos quedarían unas 3 betas aproximadamente. Estamos yendo a beta por semana, por lo que el 5 de marzo Apple podría liberar la versión Release Candidate, en caso de que todo siga a los plazos que Apple está manejando hasta el momento, y lanzar la actualización el lunes 11 de marzo. De todos modos, a veces Apple se salta a letras en el número de compilación y puede darse el caso de que, bueno, adelante el lanzamiento de la actualización, en este caso, pues sería al lunes 4 de marzo. Algo que tendría todo el sentido del mundo viendo como, por ejemplo, esta beta ya apenas trajo cambios reseñables. Quizás la semana que viene os pueda concretar con más precisión, así que os animo a suscribiros y no perderos ninguno de los contenidos que publicamos en el canal. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis dar vuestro me gusta, poner un comentario que siempre ayuda, y nos vemos muy pronto con más aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!